Luego de darse a conocer la noticia sobre las 10 nominaciones al premio Oscar para la película mexicana Roma, dirigida Por Alfonso Cuarón, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo felicitó, a temprana hora, en su rueda de prensa El Mandatario Envió un reconocimiento a quienes participaron en la cinta y a pesar de que no ha visto la película, dijo Que ha escuchado muy buenas críticas Sé que es un cineasta de primer orden, un orgullo de México a quien Felicito, también a todos los actores y quienes intervinieron en esta producción, mis felicitaciones Consideró que son muy buenas noticias Y exhortó a los mexicanos a que vean la película Así respondió Cuarón por su parte Alfonso Cuarón tuvo una entrevista Durante la mañana en el espacio de Carmen Aristegui Y consideró que el mensaje del presidente fue concreto y está Muy agradecido al saber que recomendó que vieran la película Lo que me da gusto es que es una película Centrada en una trabajadora doméstica de origen indígena Me da mucho gusto De igual forma, se pronunció sobre el gobierno Que encabeza Andrés Manuel López Obrador A quien exhortó a no quedarse solo en actos simbólicos Sino también a fortalecer las instituciones Y lo consideró de ser uno de los presidentes con una conciencia histórica